Buenos días, buenos días, buenos días ¿Cómo amanecen? Ustedes pueden creer que son las 12 y 10 Yo me desperté hace como una media horita más o menos Pero es que ayer me acosté medio tarde, como a la una Ay, Pascal no llevo el almuerzo Bueno, me tocó llamarlo porque olvidó el desayuno Y el desayuno, oiganme, yo soy la que está haciendo el desayuno Apenas, olvidé el almuerzo Y entonces yo voy a venir a comer aquí a la casa Yo tenía otra avena que no era esta ¿Dónde está? Me voy a hacer una avena chicos porque tengo unas ganas de avena Pero yo tenía otra avena que no era esta Porque esta, yo no sé si es la verdadera La verdadera A ver aquí Esta, esta, esta es la que quiero hacer Entonces vamos, aquí ya tengo el agua No le voy a echar canela Pero le voy a echar ya la avena en agua fría Para que se revuelva y no se haga grumosa Le voy a echar como una tacita Si, yo creo que esto es suficiente No, otro poquito Ahora viene la leche Ahí Y ahora ya lo voy a prender como aquí Y estar pendiente que se hierva Pero creo que si me pasé con la avena Entonces vamos a echarle un poquito más de agua Si tú la quieres como con Con canela y clavitos de olor Se lo puedes echar ahorita Y nada, esperar a que se hierva Yo creo que más rato voy a hacer este arroz con leche Pero miren esto Aquí dice arroz de leche O sea, este arroz que venden aquí Es especial para arroz con leche Yo la verdad es que nunca lo he usado Porque siempre he utilizado el arroz normal Como así en Colombia Porque en Colombia Creo que no venden este arroz especial Para arroz con leche No sé, no estoy segura Pero sí, bueno ¿Cuáles son los planes de hoy? Quiero ir a hacer eso Pero entonces quiero comprar más leche Porque ya está que voy a usar por la avena Es el último poquito que hay Entonces voy a comprar leche Lechera Canela Pues lo que necesito Aunque canela yo creo que tengo aquí Lo que necesito para hacer el arroz con leche Y ¿Qué más? Para la cena Ahí tengo Hacer Un salmón con arroz Aguacate Y Pimentón Pero ahí tengo todo Y tal vez una ensaladita Y ¿Qué más? Voy a hacer Ah bueno, ahí quiero lavarme el cabello Cepillármelo Arreglarme estas uñas Que ya están horribles Y sí quiero contarles que aquí en Suiza La verdad puede ser un poco aburrido Para mí pues que vengo de Colombia Que es como todo Rambal Samba como le dicen aquí Y Pues ahora que estoy como en casa Estos días Es como que Un poco aburrido Pero bueno de pronto La próxima semana viene Visitarme una prima Y ya la próxima semana Pues sale Pascal a vacaciones Entonces va a ser un poquito más activo Pero esta semana Y la otra Hasta que pasen pues Las cositas Sí va a ser un poco aburrido Porque casi siempre estoy en la casa Y En cambio en Colombia Por ejemplo Si me fuera a hacer el cabello Las uñas Iría a la peluquería Aquí también lo podría hacer Pero la verdad es que Money, money Sale muy, 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 muy caro Muy caro Solamente por el manicure Me cobrarían por ahí unos 50 Y no es que lo hagan tan bien Como en Colombia la verdad Entonces yo prefiero hacérmelo yo misma Y yo no soy de que Ponerme decoración O ponerme gel Nada Yo normal Con mi esmalte normal Pero Entonces La verdad no vale la pena Ni hacerme pues decoraciones Ni nada Me voy a hacer como un tono clarito Y ya Esos son los planos que tengo para hoy Entonces Cuando esté mi avena Les mostraré Bueno Ya que tenemos nuestra avenita Así Vamos a revolver Para que no se nos vaya A subir mucho Si ven como espesa Vamos a poner Unos cuatro minuticos más Les cuento Les cuento que Mi avena quedó Deliciosa El truco es Poner La avena En el agua fría Como que antes de Que se hierva ¿No? Porque si no queda Como toda deslumosa Igual A mí me quedó Como esta consistencia No está Ni muy espesa Ni muy aguada Me parece que es perfecta Pero Pues cuando ya se seque Se enfríe Se seque Se enfríe Se va a poner Un poquito más espesa Entonces Si les gusta Pues con azúcar Le pueden echar azúcar Si no Pues ustedes ahí deciden Yo le echo siempre Un poquito Porque como la hago Sin canela Y sin clavos Y sin clavos Pues no tiene ese saborcito ¿Cierto? Porque la canela Siempre da como un saborcito Dulcecito Quería hablar con ustedes Estoy más motivada Como más Con más energía Como de volver Me gustaría O sea Tengo dos temas Que quiero tratar Con ustedes Pero eso Los voy a hacer En enero Porque pues ahora Como estoy subiendo Vlogs todos los días No tengo un segundo canal Ni nada Entonces voy a hacer Primero los vlogs Y ya luego en enero Les traeré Como ese contenido Que tengo pensado Para ustedes Uno es de Cómo es mi Cómo ha sido Como mi proceso De adaptación Aquí en Suiza Que me lo han pedido mucho El otro es El Cómo Conoce a mi esposo Porque en Instagram Yo el otro día Hice una encuesta Y pues Esas dos quedaron Cuasi que empatadas Y todo el mundo Como que no Haz los dos No sé qué Entonces bueno Esos dos temas Los tengo muy muy pendientes Y los he querido Hacer de hacer Hace rato Pero pues bueno No pude Pero O sea Yo veo que Pues mis videos No tienen muchas vistas Sí Sobre todo Cuando los subo Como O sea Apenas tengo Doscientos Treinta Suscriptores Que yo los amo Ustedes Los adoro O sea Ustedes para mí Significan demasiado Porque cuando yo tenía Veinte Que era como que Solamente mi familia Mis amigos Era como que Eso es demasiado Ahora yo tengo Doscientos Y es como que Guau Pues sí Significa mucho Para mí Pero veo videos Que tengo Con casi diez mil Visitas Cuatro mil Cinco mil Tres mil ¿Por qué No Se suscriben De diez mil Personas que vieron Uno de mis videos ¿Por qué no se suscriben? Cuéntenme ustedes En los comentarios Que me hace falta Para yo mejorar Porque así Pues animo a que la gente Se suscriba Y si tú Estás viendo este video Y no estás suscrito Te lo pido Por favor Por favor Por favor Que apoyes Este que es mi proyecto Yo sé Llevo muy poquito Pero pues la verdad Es que Quiero hacerlo ya De manera constante Sobre todo Lo de los videos Semanales Uno o dos Y pues sí De pronto lo que me falta Es eso Constancia Pero pues No es fácil Aunque lo intente No, no es fácil No es fácil Se los juro Porque de pronto Yo no tengo El carisma De otras chicas Que se animan A coger su cámara Todos los días O que tienen Demasiadas ideas Y tienen mucho Por contar Yo siento que Tengo mucho Por contar Sí, pero No sé A veces pienso Que a la gente No le interesa Esas cosas Pero puede que sí Entonces Por favor Solamente te pido Que si Que si te gusta Mi contenido Si quieres Que yo siga Haciéndolo Y para animarme Te pido por favor Que te suscribas Porfa Yo estaría Súper contenta Cuando ya seamos 300 ¿Se imaginan? Pero bueno Ahí vamos paso a paso Solamente quería decirles Eso Que porfa Si llegaste Por alguno De unos videos Atrás Y estás viendo Este video Por favor Te suscribes Y así Me ayudas Como a crecer Un poquito Y si estás Ahorita Solamente viendo Este video Te doy la bienvenida Mi nombre es Ana Paola Y quiero que te quedes Y que te suscribas Bueno ya me voy Me estoy alistando Y les estaba mostrando Cuando compro estas bolsas Porque uno las tiene que comprar Las de plástico Bueno y las de papel también Cuando lo hago Trato de utilizarla Al máximo Porque este es un plástico 100% reciclable O sea ya se va dañando Con el tiempo Pero pues Si la tengo La llevo Para no comprar más Y aquí tengo De todos modos También estas Que son donde pongo Las botellas De plástico Voy De plástico Y de vidrio Así que me van a acompañar A botar las botellas De plástico Y de vidrio No tengo más Por ahí Tengo esta Pero a mi me gusta También a veces Reutilizarlas Pero tengo Un poco Entonces Ya me voy A hacer eso A hacer unas compritas Sé que está haciendo Un frío Tenaz Pero Si bueno Les quería mostrar eso Y vámonos ¡Suscríbete! 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 He llegado a mi casa He sobrevivido ¡El frío! La verdad es que Casi no encuentro La leche condensada Y compré Leche de crema De leche Leche de crema Pero No estoy segura Si A ver Ustedes Chicas Que saben alemán Yo compré ¿Cómo se llama? Fall me Fall Ram Aquí se los va a escribir Fall Ram Creo que Es la crema De leche ¿Es cierto? Siempre la verdad Se me olvida Porque como no compro Como tan seguido Pero Ah bueno Y les cuento ¿Qué? No sé ¿Qué está pasando? Las que me ven Desde Colombia No sé si han Escuchado algo Yo voy a ver Si encuentro algo Por internet Pero Acá los bananos Que compramos En el supermercado Sobre todo En el que yo compro Ah Los bananos Siempre son de Colombia ¿Sí? Y Últimamente Los estoy viendo Ay Están Súper negritos O sea Como con Unas manchas raras Siempre pues O sea un banano normal Amarillito Pero tiene unas manchas raras O sea Se ve extraño el banano Es como si estuviera Pasándose Como viejito Pero No está viejo ¿Sí? Es raro Es raro Y este Que compré Ahora Están vendiendo Del Ecuador Entonces ¿Qué está? O sea se ven ahí Por ejemplo Colombia y Ecuador Y los del Ecuador Están amarillitos Y los de Colombia Están súper raros No sé qué El otro día Le escuché a Pascal Decir que Como que había una Un hongo O Una Un animal Algo así No sé Y esto fue lo que compré Crema de leche Creo que esta es la crema de leche Ojalá Me voy a poner a investigar Y ¿Qué más? Ah la leche condensada Compré solo un carrito Y una de leche Entonces Para hacerlo más tarde El arroz con leche Quiero mostrarles La historia de mi vida Story of my life Bueno Resulta que aquí en Suiza No Es que Ah Las tiendas de decoración Son mínimas O sea Mínimas Y Las que hay A veces no me gustan Sus cosas Como que No hay como mucha variedad Por así decirlo En simples palabras No hay variedad Entonces hay cosas Que a mí me toca pedir Por internet Ya sea en Amazon Aliexpress Y pedí esto En Aliexpress Que Creo que me va a gustar Pues Mañana vamos a ir Por el arbolito Si Dios lo permite Y estaba buscando Exactamente Algo así Como pie de árbol Oh my god I love it Y está enorme Me encanta Mejor dicho Me lo voy a coger De De mantica Miren Wow Miren No les gusta ¿Les gusta o no les gusta? Déjenme en los comentarios Si les gusta A mí me encanta Me encanta Yo quería la verdad Este año Decorar como más De blanco Dorado Y verde Pero Pues Por circunstancias De la vida No se había podido Entonces estoy usando Mis decoraciones Del año pasado Pero Esto me encanta Me encanta Solamente les quería Mostrar eso Y ya me llené Pelusa Por todas partes Hay video nuevo En el canal Ya les acabo de subir Uno Súper 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 Cortico Que fue del día Lunes Hoy estamos A miércoles O sea Hoy 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 Miércoles Once Me estoy poniendo Al día Con el lunes Y el martes Estoy Ya acabo de editar El otro Estoy esperando Que se exporte Se guarde Y para subirlo Pero ya el de lunes Está subido Más rato sube El del martes Y hoy miércoles Pues este Se lo subo Mañana O pues voy a ver Si lo alcanzo A editar Hoy en la noche Pero pues quiero Despedirme Y todo eso Y no dejarlo Como ahí Entonces Lo más probable Es que lo edite Mañana Tal vez hasta A esta misma hora Porque mañana Tengo cita Con el Doctor A las Once Creo Y Me voy a ir Con Pascal Temprano En la mañana Para ayudarle Un poquito En el taller Y De ahí Me voy al médico Con él Y de ahí Regreso a la casa Porque tengo que lavar No Mañana también Tenemos que ir A buscar el árbol Entonces el video De mañana Tal vez también Este un poquito largo Nada Ya tienen ese video Ahí Voy a ponerme a cocinar Ahorita la cena Les voy a guardar Les voy a O sea Más bien que Voy a grabarles La recetica Que voy a cocinar Ahora Que voy a hacer Súper rápido Y Nada Los dejo con esas imágenes Entonces yo aquí Más bien me despido Para ver si alcanzo A editar el video Hoy Y subírselos En la madrugada Para que lo vean Temprano por la mañana Les parece Entonces nada Gracias 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 A todos los que están Viendo los videos Disculpenme por el video Del lunes Yo sé que va a ser Súper shock Pero es la realidad Es lo que tenía Para mostrar Y no había nada más Para mostrar Entonces Para que vean Que estuve Sábado Domingo Blah 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 Bemento Chuchuchu Qué bonita Y el lunes Entonces Sí Eso es lo que hay Y vamos a cocinar Ah Me acuerdo que les había dicho Que iba a hacer arroz con leche No lo voy a hacer hoy Lo voy a hacer mañana Si Dios quiere O el viernes Porque todavía tengo harta vena Y Quiero como que terminar Primero eso Y seguir con otro Porque no me gusta Desperdiciar comida Odio Odio botar comida Entonces Avena Arroz con leche Como que medio se parece Pues sale un verso Y Entonces voy a Terminar la avena Hoy y mañana Para el desayuno Y ya cuando se acaba Entonces hago el arroz con leche Y se los voy a grabar también Así como les mostré la avena Bueno Entonces nada Feliz noche Los quiero muchísimo Nos vemos Mañana Bueno Aquí estoy así Sosriendo Un Salmón El salmón Recuerden No pongan Grasa Porque ya tiene Bastante grasa Suelta su grasita Solito Y así Estoy haciendo Una ensalada Con Así Arrocito Y Bueno Estoy haciendo Una salsa De chamel Y así De chamel De chamel De chamel Y así De chamel